El pueblito estaba lleno de personas forasteras Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción Arengando a los paisanos a ganar las elecciones Por la plata, por la tumba, por el voto o el facón Y al instante que cruzaban, desfilando los contrarios Un paisano gritó viva y al caudillo mencionó Y los otros respondieron, sepultando sus puñales En el cuerpo valeroso del paisano que gritó Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro Estiró las piernas tibias del paisano que cayó Lo besó con toda su alma, puso un cristo entre sus dedos Y goteando lagrimones entre dientes murmuró Pobre mi hijo, ¿quién diría? Que por noble y por valiente Pagaría con su vida el sostén de una opinión Por no hacerme caso, mijo, se lo dije tantas veces No haga juicio a los discursos del doctor ni del patrón Hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo duro Tápese con este poncho y pa' siempre Llévelo Es el mismo poncho pampa Que en su cuna cuando chico Muchas veces, hijo mío Muchas veces lo tapó Yo voy a ir al campo santo Y a la par de su abuelita Con su daga y con mis uñas Una fosa voy a abrir Y a su pobre madrecita Y a su pobre madrecita Le diré que usted se ha ido Y que pronto va a venir A las doce de la noche Se golpeó el viejo a su ranchito Y con mucho disimulo A su vieja acarició Y le dijo tiernamente Su cachorro se ha ido lejos Se arregló con la tropa Le di el poncho Y me besó Y ahora vieja Por las dudas Como el viaje es algo largo Priéndale unas cuantas velas Por si acaso Nada más Arrodíllese y le reza Pa' que Dios no lo abandone Y suplique Por las almas Que precisan Luz y paz Priéndale unas cuantas velas 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 Gracias.